Pues bien, como dijimos, este video lo vamos a mantener lo más simple posible, por lo tanto vamos a ocupar los materiales más simples posibles, como estamos viendo vamos a aprender a dibujar desde cero, por lo tanto ocupamos el lápiz HB o 2B como el que tengo aquí, lápiz convencional del que usamos en la escuela, del que conseguimos en cualquier papelería, ocupamos algún bolígrafo de color negro, del que sea, aquí yo tengo dos diferentes, pero lo que necesitamos es alguno que pinte parejo y no se le vaya acabando la tinta conforme queramos dibujar y que pueda dibujar encima del lápiz, ocupamos como siempre el color negro que siempre les recomiendo de los colores escolares de la marca que sea, en este caso si se fijan era Prismacolor, el esfumino de siempre como dijimos con una punta que esté un poco usada, que tenga algo de grafito acumulado y una punta que dejemos más limpia a la que vamos a estar sacando punta, como siempre también la goma de tubo convencional que podemos cortar de la forma que queramos y sería todo, con eso ya empezamos el video, en este caso como pudieron ver el título del video vamos a tratar 5 ejercicios, los primeros dos que quería ver es de pliegues en la ropa, yo creo aquí en el canal y en mis redes es de las preguntas que más me hacen que como se sombrea los dobleces en la ropa, entonces en este caso voy a trabajar una camisa de color blanco y del lado derecho posteriormente voy a trabajar una camisa de color negro para que veamos las diferencias de como haríamos las dos, obviamente la base en las dos va a ser la misma, hacer nuestro boceto y si se fijan no cargamos mucha fuerza lápiz, queremos hacer líneas muy leves que sean fáciles de borrar para en caso de que nos equivoquemos o en caso de que no tengamos que hacer una línea muy marcada se pueda borrar fácilmente. Aquí obviamente no nos va a importar tampoco que queden muy bien hechas las camisas en el boceto, que queden exactamente iguales a la foto, lo que queremos es una buena referencia, por lo tanto deje listas las dos. Para el ejemplo de la camisa blanca lo primero que estoy haciendo son los trazos un poco más oscuros que tenemos a lo largo de toda la prenda, en este caso serían un poco los límites de las mangas y la parte de abajo donde está el cuello de la camisa. Ya una vez teniendo más o menos las formas más oscuras paso a hacer el esfumino con la punta un poco más sucia para ya tener más o menos delimitadas las zonas un poco más oscuras a lo largo de lo que vamos a dibujar. Igual no estoy poniendo tampoco mucha fuerza en el esfumino porque como habíamos dicho esta primera camisa es de color blanco, entonces las sombras aunque sí son muy oscuras para lo que es la camisa no llegan a ser completamente negras porque por lo mismo como el color de la camisa es blanco las sombras de la camisa van a ser grises y en algunos puntos puede llegar a ser un gris muy oscuro pero sin llegar al negro. Se fijan ya después de que pasé el esfumino que vendría a ser nuestra primera capa de sombreado el previo ahora hago otra línea un poco más oscura. Aquí saqué un poco más de punta el lápiz, si se fijan está muy fino y lo necesito que sea fino porque es el límite de la camisa entonces necesito que el delineado que haga sea muy fino por lo tanto si se fijan hago una línea pareja a lo largo de todo el borde de la camisa ya una vez teniendo todo el borde listo más o menos hago una especie de sombreado hacia adentro para que no se vea solo la línea con esto que estoy haciendo aquí después lo vamos a afinar con el esfumino vendría a ser la segunda capa de sombreado si se fijan la primera fue la que hicimos para delimitar los contornos y aquí ya les damos un poco más de sombras como les dije lo más oscuro llega a ser un gris oscuro pero no llega a ser completamente negro hay que tomar esto en cuenta para que la camisa realmente se note del color que es porque si empezamos a hacer sombreados muy fuertes desde ahora la camisa en lugar de verse blanca se va a ver gris o de a tiro negra entonces hay que tener cuidado en eso y una vez de que dejé lista la segunda capa de lápiz si se fijan de nuevo paso el esfumino por encima tratando de que en esta ocasión todas las sombras queden mucho más definidas y ahora sí hago un poco más de tonos medios con el mismo esfumino si se notan ahí tomo algunas de las arrugas que hay en la camisa y ya les empiezo a dar forma con el mismo grafito que va tomando el esfumino es importante que para las arrugas más leves no usemos la punta muy sucia del esfumino para eso les decía que siempre debemos de tener una punta que esté más limpia nos sirve para los tonos medios muy leves y para las zonas de más luz que pueden llegar a ser sombreados algo difíciles para hacer con el lápiz los hacemos con la parte limpia del esfumino para no manchar el dibujo y siempre como les decía en el video anterior todo por capas vamos trabajando por capas para lograr un buen resultado como les decía en el otro video lo que hace que seamos principiantes a la hora de dibujar es no trabajar nuestros sombreados por capas el querer que a la primera nos queden bien a la larga hace que manchemos nuestros dibujos y se vean mal que no nos da un acabado profesional entonces mientras aprendamos a hacer sombreados en capas vamos a lograr mejores resultados para la parte del cuello de la camisa si se fijan hago lo mismo que hice con la manga tenía una base más o menos del tono principal y conforme a esa base le voy dando una que otra pasada con el lápiz y voy oscureciendo un poco más las zonas que deben ir más oscuras como siempre les digo por capas trabajando zonas concretas a la vez y logrando que queden conforme a la base que teníamos de la fotografía si se fijan esa parte que estoy haciendo ahí ni siquiera tenía lápiz pero con lo que tengo acumulado del grafito me sirve para hacer las zonas más leves era lo que les decía no siempre necesitamos usar el lápiz es lo bueno del esfumino que con el mismo grafito que va recogiendo de la hoja nos sirve para hacer las zonas de luz o las sombras muy leves aquí en la parte donde vendría a estar la junta de la manga con la parte del torso de la camisa llega a ser un poco más oscura y si se fijan lo mismo el lápiz tiene buena punta y voy haciendo poco a poco los trazos para lograr el sombreado en las zonas donde lo quiero si se fijan aunque se ve más oscuro nunca llego a cargar demasiada fuerza en la hoja cuando uso el lápiz es una fuerza moderada dependiendo el tono que le quiera dar pero tampoco exageramos la fuerza porque no queremos ni romper la hoja ni dejar algo muy marcado y que si tenemos que hacer algún cambio y debemos borrar ya después no se pueda entonces siempre una fuerza moderada tratando de dar el tono correcto recordando también que cuando necesitemos hacer zonas muy oscuras para eso teníamos el color negro entonces hay que usar más que nada el lápiz para las zonas de tonos medios y alguna que otra sombra y ya lo más oscuro casi tendiendo al negro lo hacemos con el color se fijan para este ejemplo de la camisa blanca prácticamente todo se va a hacer con el lápiz de HB o 2B el que tengamos no vamos a necesitar el color negro y esa es la diferencia fundamental entre lo que es la camisa blanca y la camisa negra que en toda la base de la camisa los tonos medios van a ser nuestro lápiz HB y ya de ahí únicamente las zonas con un poco más de luz con el esfumino aquí más o menos todo lo estoy dejando a una velocidad de dibujo acelerada al doble pero si se fijan es muy rápido lo que estoy haciendo obviamente no quiero lograr acabados hiperrealistas pasó una moto y creo que no se escuchó no quiero lograr acabados hiperrealistas lo que quiero es un acabado que llegue más o menos a ser algo como fotografía pero sin exagerar los tiempos a mí me gusta que logremos trabajos que no nos exijan demasiado tiempo porque la verdad yo no tengo paciencia suficiente para hacer trabajos hiperrealistas que por ejemplo en este caso me tardaría tres veces más tiempo en hacer yo prefiero que se note lo que quiero lograr sea un muy buen resultado pero que también el tiempo no rebase lo que yo quiero invertir en hacer este trabajo aquí obviamente y esa cuestión de cada quien cada quien decide que ha acabado le quiere dar a su trabajo si ustedes quieren que sea hiperrealista se usa la misma base que estoy haciendo aquí pero obviamente dedicándole el doble de tiempo o el triple de tiempo como ustedes vean y lo que les permita lograr lo que quieren si se fijaron ahí hice una línea muy oscura porque en la fotografía que estoy tomando esa es la zona más oscura de toda la prenda pero saliendo de ahí pues ya todo lo demás es tonos medios como lo que hacíamos del lado izquierdo de la camisa se fijan la técnica ha sido la misma a lo largo de todo más o menos un tono principal para la primera base de sombras y ya después vamos haciendo los tonos más oscuros igual siempre tratando de dar un buen sombreado con el esfumino que quede bien parejo que se vea todo prolijo y ya después de que tenemos la zona realizada damos una observación general y si vemos que le hace falta un poco más de sombra la damos o si vemos que en alguna nos pasamos tratamos de borrar aquí no se va a notar pero cuando nos pasemos en una sombra y la queramos borrar lo que yo suelo hacer paso la goma de tubo como la que les enseñé al inicio borro bastante lo que me quedó demasiado oscuro y al pasar la goma la zona va a quedar un poco dispareja entonces lo que haríamos es pasar de nuevo el esfumino lo que yo hago en estos casos paso el esfumino con la punta más limpia y ya que veo que quedó todo parejo le vuelvo a dar otra vez el tono necesario voy oscureciendo un poco hasta que quede como debería haber quedado al inicio lo que quiero que también entiendan es que no porque nos equivocamos una vez quiere decir que ya no lo borramos para eso hacemos lo de las capas se fijan fue bastante simple como les decía no estoy entrando en detalles exagerados pero como pueden ver ya es un resultado bastante bueno y si se fijaron la base fue solamente lápiz no llegamos a hacer tonos demasiado oscuros más que en el lado izquierdo del torso que fue la zona más oscura junto con la parte del cuello pero si se fijan todo llega al gris no pasa del gris ahora para el siguiente ejemplo que como les decía es una camisa negra va a cambiar un poco la técnica pero la base va a ser igual en este tipo de casos a mí me gusta empezar con líneas muy oscuras que delimitan las zonas donde va a haber más sombras en la prenda en este caso si se fijan llega a haber mucha sombra debajo del cuello y en las partes donde delimitamos la camisa por el color de la prenda es lo que pasa que casi siempre hacia las orillas se nota un poco más el color negro ya una vez que tengo delimitado empiezo a hacer más o menos un tono general para la camisa en este caso lo voy a hacer con el lápiz HB o el 2B el que sea que hayan conseguido para que sea un poco más rápido si se fijan tiendo completamente del lado el lápiz y voy haciendo pasadas rápidas tratando de que no quede muy rayado en este tipo de trazos nos puede jugar en contra que la punta del lápiz esté muy fina por eso tenemos que dejarlo completamente tendido para que no hagamos ningún rayón que después ya no se pueda borrar lo que queremos es que la parte que estamos tratando de dibujar quede lo más prolija posible entonces si se fijan paso muy rápido el lápiz tratando de que toda la extensión de la camisa sea el mismo tono ya posteriormente con el esfumino vamos a emparejar todas las imperfecciones si se fijan en la parte del centro dejé un espacio en blanco porque en la fotografía que estoy tomando de referencia hay una zona con mucha luz a lo largo de todo el centro del pecho entonces por eso ahí no hice nada y traté de no dibujar algo importante aquí por la forma en que estoy dibujando me estorba el primer ejemplo que ya había hecho pero si se fijan en ningún momento llego a tocar con la mano el dibujo que ya había hecho y eso hay que tomarlo bien en cuenta hay que tratar de acomodar nuestra mano de tal forma que nunca toquemos la superficie donde ya dibujamos porque de lo contrario vamos a destruir el dibujo y vamos a manchar todo en este caso es un error lo que yo hice de como soy zurdo haber hecho primero el ejemplo del lado izquierdo pero bueno por cuestiones del video quería que quedara así para que estuviera mejor acomodado pero en el caso de que sean zurdos siempre hay que dibujar primero lo que está del lado contrario a nuestra mano para evitar manchar conforme vayamos moviéndonos a lo largo del dibujo e igual si son diestros pasa lo mismo se empieza a dibujar por el lado contrario que en este caso sería el lado izquierdo obviamente ya cuando tienen cierta práctica en el dibujo todo ese tipo de cuestiones ya las tienen bien memorizadas y pasa como en el caso mío que aunque ya había hecho el dibujo no lo estoy manchando porque sé que me tengo que ir moviendo y aquí de cierta forma voy haciendo malabares para irme moviendo alrededor de la hoja y no manchar el dibujo que ya tenía hecho pero les digo lo mismo si tienen en cuenta que se debe dibujar del lado contrario al que la mano con la que dibujan pues no van a tener este inconveniente como les decía con el esfumino emparejé toda la zona con nuestro tono medio que si se fijan sería una zona más o menos oscura del HB o del 2B el que hayan conseguido y ya lo que voy haciendo después es empezar a hacer el límite de las sombras más oscuras pero en este caso si se fijan estoy usando la pluma o el bolígrafo como la camisa es negra las zonas más oscuras de la camisa van a ser completamente negras entonces en este caso uso la pluma y uso la pluma porque sé que me va a dar el tono completamente oscuro y no voy a tener que estar batallando después de que no conseguí el tono correcto entonces por eso voy delimitando todas las zonas completamente oscuras del dibujo con la pluma y bueno por lo general como les decía lo más oscuro va a ser debajo del cuello van a ser los contornos de la parte donde irían los hombros y la parte de los lados de la camisa en este caso ni siquiera voy a hacer las mangas porque aquí si sería mucho más tardado y pues no no acabaría nunca entonces para el ejemplo solo vamos a hacer una porción un poco más pequeña si se fijan a comparación del ejemplo anterior aquí si se ve mucho más acelerado el video porque es mucho más tardado de realizar ya que tiene mucho más tono que en el primer ejemplo cuando tenemos dibujos mucho más luminosos o de tonos muy leves es mucho más rápido de dibujar pero conforme vayamos oscureciendo va a haber mucho más tonos medios va a haber más diferencia entre las luces y las sombras y por lo tanto va a ser mucho más tardado eso hay que tomarlo siempre en cuenta al momento de planear nuestros tiempos para el dibujo hay que tener en cuenta que entre más oscuro pues va a ser más tardado y en este caso como pueden ver tiene mucho más arrugas esta camisa de color negro entonces nos va a costar un poco más de trabajo por eso se ve que está más acelerado el video porque si no pues jamás acabaríamos de verlo si se fijan ahora tomé el color negro y estoy haciendo las sombras más oscuras pero que no llegan completamente al negro si se fijan más o menos teniendo como base el lápiz que ya habíamos hecho a lo largo de toda la sección de la camisa voy oscureciendo de a poco con el color negro y voy logrando las sombras más oscuras y que de igual forma se mezclen bien con el bolígrafo para eso nos sirve el color negro que mezcla muy bien el lápiz con el bolígrafo y no se ve la diferencia si lo sabemos usar bien podemos lograr toda la gama de color usando estos tres elementos y que se vean parejos como parte de lo mismo si no usáramos este color negro que estoy usando aquí no lograríamos hacer la transición perfecta entre el bolígrafo negro y el lápiz y se vería mal no lograríamos el realismo que queremos entonces por eso a mi me gusta usar estos tres elementos aparte de que es algo muy barato de conseguir y fácil de usar si no tenemos la posibilidad de comprar las cajas de lápices que tienen toda la gama de color desde los más leves hasta los más oscuros pues usando estos tres elementos logramos un resultado muy parecido o a veces hasta mejor que el que logramos solamente usando grafitos pero obviamente esto es a a opinión de cada quien personalmente esta es mi técnica favorita en el dibujo y es la que siempre uso por lo que les decía me gusta mucho el resultado que tiene y aparte que es muy barato si se fijaron yo una vez que tengo las sombras muy oscuras estoy pasando el esfumino con la punta más sucia y aquí si voy aplicando mucha más fuerza y tengo que aplicar más fuerza porque como tiene el color negro ese es más difícil de mezclar entonces aquí si se tiene que hacer un poco más de presión ya una vez que pasé el esfumino empiezo a borrar un poco las zonas donde me pasé un poco en el tono que venían a ser las zonas donde hay un poco más de luz ahí si tenemos que tratar de dar una pasada con la goma para que se vea un poco mejor ya nada más con la pluma negra voy dando un poco más de los detalles y algo importante aquí no voy a conseguir en este tiempo que realice el dibujo un acabado muy realista entonces aquí se nota un poco menos realista que en el primer ejemplo por lo que decíamos de los tiempos aquí si en este ejemplo en particular había que darle mucho más tiempo para que quede aún mejor pero como pueden ver el resultado es buenísimo en un tiempo pues razonable que en este caso fue alrededor de 20 minutos si se fijan es algo de tiempo pero pero ya logramos un buen acabado sin llegar tampoco a un hiperrealismo ni nada si fijan para el cuello pasó lo mismo que hacíamos en toda la demás parte de la camisa hacemos el tono principal con el lápiz y ya después con la pluma y el color vamos dando las zonas más oscuras lo importante que quería que vieran en estos dos ejemplos es que la base para hacer los dos es la misma y lo único que cambió fue que en la camisa negra usamos el color negro y la pluma es toda la diferencia y así ya vamos a lograr lo que realmente se debe de lograr cuando queramos dibujar este tipo de ejemplos ahora en este tercero voy a dibujar una lata que en este caso puse acostada porque de otra forma no hubiera quedado bien hubiera quedado muy pequeña entonces lo que hice fue acostarla se fijan muy rápidamente hice un boceto general tratando de conservar muy bien la forma del objeto y ya después voy a hacer como siempre las zonas más oscuras pero de lápiz voy a hacer las zonas más oscuras de lápiz porque si hiciera las zonas más oscuras de la pluma y luego me equivoco ya no las podría borrar como en este ejemplo vamos a ocupar los tres elementos que sería el lápiz el color y la pluma primero empezamos por el más fácil de usar que en este caso sería el lápiz si se fijan hice el límite de lo más oscuro con el lápiz y como siempre empiezo a pasar el esfumino para hacer las primeras sombras que hay a las orillas de la lata por lo general cuando tenemos una fotografía de una lata como en este caso las orillas tienden a tener una zona muy oscura por los reflejos de la luz y después de esas zonas oscuras siempre va a haber una zona con una sombra mucho más leve que es la que se puede notar que hice con el esfumino al inicio ya después si se fijan usé el color negro para una zona oscura en el centro y después le pasé el lápiz para ir emparejando el tono y ya nada más al final con el esfumino alisamos toda la zona siempre también hay que tomar en cuenta lo que les decía en el video anterior que cuando pasemos el esfumino se va a hacer un poco más oscura la sombra que ya teníamos eso siempre hay que tomarlo en cuenta para que nuestros dibujos después no queden mucho más oscuros de lo que deberían quedar se fijaron ahí como les decía encima de la parte más oscura casi siempre en los objetos de metal tenemos una parte de sombra mucho más leve que fue la que hice con el esfumino igual si se fijan arriba hay otra de la misma forma que no requiere mucho lápiz y podemos usar las zonas más oscuras que ya teníamos en el esfumino para hacer esa zona la parte de abajo la técnica sería la misma si se fijan todos estos son sombreados que hago a partir de líneas horizontales todo este sombreado en esta lata va a ser así líneas horizontales porque es la forma que lleva el material ahí si se fijaron dejé el segmento partiendo desde abajo donde hay un poco de luz y luego pasa el color negro porque es una sombra muy oscura ya que estamos en la parte de abajo de la lata y es donde menos luz se concentra igual pasé el color negro y después difumino y después encima de eso voy haciendo las demás líneas que vea obviamente para poder dibujar todos estos detalles pues si hay que ver la imagen de referencia nos tenemos que basar en lo que estamos viendo para que nos quede lo más parecido posible y yo aquí estoy tratando de replicar todas las líneas de sombras y todas las líneas de luces que veo a lo largo del objeto ya una vez que tengo un tono más o menos bueno de lo que debe de tener el material empiezo a hacer las zonas aún más oscuras y como les decía debemos de dejar siempre al último ya que los sombreros se trabajan en capas se fijan ahí solamente empareje un poco el tono y ya nada más al final le paso el esfumino lo que deben de tomar en cuenta como les decía en el video anterior en este tipo de ejercicios es trabajar por capas primero lo más leve y después ir haciendo las sombras más oscuras y así no van a tener casi que borrar porque es muy difícil equivocarse de esa forma siempre les recomiendo que todos los dibujos que hagan sean de esta forma sombreados leves y conforme vayamos avanzando en el dibujo vamos dando las siguientes capas un poco más oscuras si fijan aquí ya lo único que queda es hacer los detalles más leves en sí el cuerpo de la lata era lo más laborioso de hacer y fue lo que ya terminamos ya únicamente hacemos por ejemplo la parte de abajo de la lata que si se fijan el concepto es el mismo muchas líneas de diferentes tonalidades dependiendo donde tengamos la luz igual aquí obviamente ya nada más emparejando las zonas donde nos faltaba un poco más de sombra pero prácticamente en este ejemplo sería todo como les decía el esfumino hay que pasarlo las veces necesarias para que quede lo suficientemente prolija la zona que no se vean espacios en blanco donde no pasamos bien hay que tratar de que quede todo muy fino el sombreado y ya cuando lo veamos bien ya nos pasamos a la siguiente parte o a la siguiente sección de lo que vayamos a dibujar igual para la parte de arriba de la lata va a ser lo mismo nada más si se fijan está un poco curvada y cambiarán un poco las formas de las sombras pero el concepto es totalmente igual a todo lo demás si se fijan aparte de que esta técnica de sombreado es rápida es muy barata de hacer muchas veces pensamos que necesitamos elementos muy caros para lograr sombreados buenos pero la verdad es que no como están viendo aquí con cuatro cosas que serían el lápiz el color el bolígrafo y el esfumino logramos el acabado muy realista entonces excusas creo que no hay lo que debemos hacer y poner de nuestra parte es practicar lo suficiente para llegar a tener un nivel aceptable en el dibujo y ya ayudándonos del material que tengamos a la mano hacer muy buenos trabajos si se fijan yo siempre les he he dicho eso en todos los videos no hay que gastar en material hay que primero tener las bases y ya después cuando seamos muy buenos dibujantes decidiremos nosotros si queremos comprar materiales más caros o no yo personalmente jamás he comprado material muy caro porque nunca lo he visto necesario creo que con cualquier material a la mano podemos lograr resultados muy buenos y eso es lo mejor porque nos hace mejorar cada vez más el hecho de tener que adaptarnos al material que tenemos hace que cada vez dibujemos mejor así que es lo que les recomiendo igual que siempre este cuarto ejemplo si se fijan estoy haciendo una botella de vidrio en la cual le tuve que quitar el cuello de la botella porque obviamente no iba a caber y quería que se viera más o menos grande el objeto y prácticamente el concepto para hacer los sombrados es exactamente igual que en la lata y por eso lo estoy haciendo un poco más rápido el acelerado del video tonos muy leves con el lápiz pasamos el esfumino para emparejar y después hacemos todo lo oscuro no había mucho que decir en ese ejemplo y la verdad no tenía caso que los entretuviera mucho porque el concepto es igual al de la lata así que si pueden dibujar la lata pueden dibujar el vidrio porque es prácticamente lo mismo obviamente como les decía hay que tomar en cuenta la referencia fotográfica que estemos copiando este último ejemplo le quise dar un poco más de espacio porque aquí podemos lograr un poco mejor acabado si se fijan bueno los dos círculos principales obviamente los hice con el compás en este caso voy a dibujar una bola de billar con el compás dejé listos mis dos círculos y luego con el lápiz haciendo trazos muy finos hice las zonas de luz que hay a lo largo de todo el objeto que en este caso serían como reflejos de lámparas que si se fijan se van moviendo alrededor de todo el círculo y ya una vez que tengo todo bien planeado donde va a quedar empecé haciendo las zonas muy oscuras en este caso solo voy a ocupar el color negro los tonos medios y las zonas más oscuras las vamos a hacer con el color negro porque en este caso quiero que los sombreados queden con un estilo como si fuera carboncillo aquí no vamos a usar para nada el esfumino quiero que veamos otro tipo de sombreados también como les decía hice primero las zonas completamente oscuras y ya después voy haciendo los tonos medios sombras no tan fuertes que si se fijan es lo que hay ahí y en las zonas donde vuelve a haber algo muy oscuro de nuevo cargo toda la fuerza y hago un color completamente negro aquí si se fijan alrededor de todo el dibujo van a quedar alguna que otra sección con puntos blancos de que no está completamente rellenado el color pero como les decía este va a ser un acabado más rústico y no nos importa que no quede completamente realista este ejercicio lo hice más o menos en un tiempo de 20 minutos por lo tanto es algo muy rápido de hacer ya que si si quisiéramos hacer un ejemplo como este en un acabado muy realista nos llevaría como mínimo una hora y 15 minutos más o menos y dependiendo que tanto queramos que quede hiper realista pues de ahí podríamos hacer que nos tardamos hasta 3 horas y lograr un resultado totalmente fotográfico pero como les decía este ejercicio se basa en ser rápidos y usar solamente el color negro y no difuminar los sombreados se fijan con el color negro también podemos hacer colores grises como los que hacía el lápiz únicamente la diferencia es que no ponemos tanta fuerza al momento de hacer el trazo y así logramos que queden varios tonos y no solamente lo negro algo importante que sí hay que tomar en cuenta aquí es que las zonas grises de este dibujo y las zonas negras como las estamos haciendo con el mismo lápiz tenemos que lograr que haya cierto cierta transición que no salte mucho a la vista o sea que no se vean muy divididos los colores entonces sí hay que tomarnos un poco de tiempo en esas zonas de tonos medios para que se vea parejo todo el dibujo en este caso lo más fácil de hacer sería lo más oscuro si se fijan únicamente debemos de respetar las zonas de luz que son completamente blancas y alrededor pues cargar casi toda la fuerza con el lápiz y logramos el color negro aquí si se fijan pues ya el lápiz prácticamente ni se nota en mi mano porque es un lápiz pequeñísimo pero como les decía yo no gasto a lo tonto en material y me gusta acabar los lápices por completo hasta que ya llegue al punto en el que no lo pueda usar y ahí sí ya lo dejo no me gusta dejar lápices a medias y comprar después nuevos yo trato de usar siempre todo el material y ustedes podrían también hacer lo mismo obviamente hay gente que no puede trabajar con lápices tan pequeños porque a veces es incómodo pero como a mí no me incomodo usarlos por eso lo hago y si a ustedes no les incomoda también lo pueden hacer lo importante es tratar de economizar el material porque muchas veces no nos sobra el dinero para comprar más si se fijaron como les decía la parte de arriba de la bola de billar fue muy rápida de hacer solo tonos muy negros y ya la parte de abajo ahí sí tenemos unas zonas con un poco de luz y tonos medios que nos tomó un poco más de tiempo pero igual no tiene complicación si se fijaron para la sombra que deja la bola de billar sobre la mesa en la que está puesta primero hago los tonos más leves y después voy poniendo un poco más de fuerza lápiz hasta que logre las zonas más oscuras que si se fijan es donde toca la bola de billar con la superficie ahí es completamente negro y es el sombreado más oscuro que haríamos en esta parte de abajo ya conforme ese tono oscuro lo que hacemos es emparejarlo alrededor para que se note una sombra bien hecha si se fijan alrededor voy haciendo un poco más de sombreado hasta que logre que la superficie quede parejo todo el sombreado prácticamente con esto ya está listo el ejercicio como les decía un ejercicio muy rápido que quiero que ustedes hagan y claro si lo hacen me encantaría que me etiquetaran ya es en instagram o en facebook para ver como les quedó como les decía es un ejercicio que pueden impresionar a sus amigos porque se logra un realismo muy bueno en un tiempo muy corto y claro en el proceso aprendemos mucho de los sombreados se fijan ahí está listo ya no tuvo mayor complicación igual lo que les digo siempre si a ustedes no les gusta este acabado rústico traten de hacer sombreados muy prolijos y no dejar los espacios blancos que los sombreados queden muy bien hechos y van a lograr un resultado casi fotográfico yo en este caso quería que quedara prolijo como les decía perdón no quería que quedara prolijo y quería un acabado rústico así que ahí lo dejé y por este video sería todo ¡Gracias!